Conversión de número decimal a binario Para convertir cualquier número decimal a binario, este se tiene que dividir entre 2, porque el sistema binario se compone de dos números, el 0 y el 1. A continuación vamos a hacer un ejemplo de la conversión de número decimal a binario, el número a utilizar es 49. El procedimiento que se va a llevar a cabo es dividir este número entero entre 2, cuyo resultado entero se vuelve a dividir y así sucesivamente. Los residuos siempre deben de ser 0 y 1. Como primer paso es dividir el número 49 entre 2. Realizamos la operación. 2 por 2, 4, para 4, 0. Bajamos el 9, 4 por 2 son 8, para 9, 1. Y ya vamos a tener el entero y el residuo para utilizarlo en la conversión. Ahora vamos a dividir el 24 entre 2. 1 por 2, 2, para 2 en 0. Bajamos el 4. 2 por 2 son 4, para 4, 0. Y ya tenemos nuestro entero y el residuo. Volvemos a dividir ahora el 12 entre 2. Para que obtengamos otro entero y otro residuo. Dividimos ahora el 6 entre 2. Obtenemos el entero y el residuo. Nuevamente dividimos ahora 3 entre 2, entero y residuo. Vamos a terminar de dividir cuando nuestro entero sea 1. Y obtengamos un residuo de 0 o 1. Ya que terminamos nuestras divisiones, vamos a crear nuestro número binario con el resultado de nuestras operaciones. Nuestro último entero de la división vamos a colocarlo en la posición número 1. Ahora el residuo de nuestra última operación lo vamos a colocar en la posición número 2. Y así sucesivamente vamos a ir colocando los residuos de nuestras operaciones de derecha a izquierda. Y listo, ya tenemos convertido nuestro número decimal a binario. Vamos a realizar otro ejercicio. Ahora vamos a convertir el número decimal 223 a binario. Y empezamos con nuestras divisiones. Vamos a terminar de dividir cuando nuestro último entero sea igual a 1. Una vez que ya terminamos vamos a colocar nuestros números de derecha a izquierda. Empezando con nuestro último entero que fue 1. Y listo, tenemos convertido nuestro número 223 en binario. Conversión de número binario a decimal. Como el sistema binario se compone de dos dígitos que es 0 y 1, vamos a utilizar la base 2. Y vamos a elevarlo a las potencias empezando desde la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 potencia siempre va a ser 1. Elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Elevado a la 2 sería 2 por 2, 4. Elevado a la 3 sería 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y así sucesivamente vamos a ir elevando nuestro número 2 a las potencias. Ya que tenemos nuestro número elevado a las potencias vamos a utilizar esta tabla. Y vamos a colocar nuestros números de la siguiente manera. Empezando de derecha a izquierda. El 2 elevado a la potencia 0 es 1. El 2 elevado a la potencia 1 es 2. A la 3 es 4. Y así vamos a ir llenando nuestra tabla. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Y podemos ir añadiendo más números. El número binario a convertir es el siguiente. Lo vamos a convertir al número decimal. El procedimiento es el siguiente. Vamos a colocar nuestro número de la siguiente manera. Nuestro 0 que se encuentra en la última posición lo vamos a colocar en la última posición de nuestra tabla que corresponde a 1. Y así sucesivamente. Nos debe de quedar nuestro número exactamente en la misma posición pero en la tabla. Ahora vamos a realizar la conversión y va a ser de la siguiente manera. Tenemos nuestro número binario. Lo colocamos en la tabla exactamente en la misma posición. Y vamos a ubicar los números 1. El primero se encuentra en el número 16 y el segundo en el número 2. Lo que vamos a realizar es una suma. 16 más 2 que nos da un total de 18. Que es nuestro número decimal. El número binario es igual a 18 en decimal. Vamos a realizar otro ejercicio. El número binario a convertir es el siguiente. Lo ubicamos en nuestra tabla. Ubicamos los números 1, 128, 32, 16, 8 y 4. Sumamos estos números que nos da la cantidad de 188. Nuestro número binario es igual a 188 en decimal. Nuestro número binario es igual a 188 en decimal. Tres, 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 tres